El predio de terrazas del portesuelo Muy orgulloso de lo que estoy haciendo Porque es muy lindo Y bueno, me gusta hacer lo que estoy haciendo Estamos todas contentas Estamos con un grupo muy feliz Porque estamos haciendo esto Que es algo nuevo para todas Y estamos felices trabajando acá Realizando plantación de especies todas ornamentales Entre ellas tenemos coronas de novia Palmeras como butias, cortaderas Y bueno, acompañando también con algunas especies arbóreas Como sauces y llorones Creo que esto va a hacer y va a embellecer muchísimo El predio de terrazas Somos ocho equipos De más o menos 40, 60 personas cada equipo en conjunto La tarea nuestra es enforestar Plantar especies Por el momento en estas plazas serían cuatro especies Que se van a ir sumando A medida que se va avanzando en cada plaza O sector de terraza Cerro de terraza www.terrazita.com isterraza ¡Gracias!